Muy buenas flikis, pues vamos a jugar el desafío, ya he jugado la práctica y me he dado cuenta sobre todo de que el arquero mágico suele ser la clave. Ya que estoy voy a abrir el cofre del clan, que acabamos de completarlo. Esto es buena señal. Cuando viene legendar esto es buena señal. Siempre es buena señal. Mega caballero, para el que lo quiera. No lo estoy usando con esta cuenta, o sea que... A ver si tenemos un poco de suerte con los mazos. Este es bueno. No sé si en todos los mazos está el arquero mágico. Si no están todos, están en casi todos. Vamos a ir empezando a dividir tropas por abajo, mientras este no empiece. Vamos, Heison. Haz algo, Heison. Vale, ha gastado muy bien por allí, o sea que aquí... Vale, el arquero mágico dando a torre. Y ahora a ver cómo paro yo el P.E.K.A. Esto para distraerlo por aquí. Venirse por ahí. No sé si habré sobredefendido o no. No, yo creo que me harían falta las arqueras. Con el apoyo del mago eléctrico, telita. Y yo creo que ha gastado mucho el Isid. Sí. Ha gastado mucho el Isid y se quedó sin defensa. Vale. Vamos a echar este aquí. Y este aquí. Vente por aquí un momentito. Perfecto. Perfectísimo. Ni siquiera he tocado a mi bolita de fuego ahí. Que encima acerca al mago eléctrico, o sea que genial. No voy a echar nada más de momento. Vale. Esto y esto. Necesito cargar más globo, pero ya. Vale. Llega una vez. Voy a ir por el otro lado, que es lo que tengo que hacer. Voy a ir ahora a defender. No quiero que llegue a mi torre. Quiero aprovechar el arquero mágico. Vale. Eso llega una vez solo también. No, no, no. Este peca se viene por aquí. Vale. Podría incluso haberle tirado la otra torre como lo de fuego. O sea que bien. Este mazo es de los más fuertes que hay. El de doble príncipe con gigante. Veneno minero mágico. Vamos, Danilo. ¿Cómo me empiezas? Me empiezo así. ¿Te parece? Vale. Llegas desde ahí. Sé que llegas desde ahí. Es que el arquero mágico es maravilloso. Ahí creo que no ha hecho bien. No. Bueno, mi bandida ha golpeado a su bandida. Perfecto. No voy a echar nada más. Vamos a ahorrar el Isid. Un veneno ahí con tronco. Bueno, no tengo tronco. No sé por qué pensaba que tenía tronco. Tengo que tener cuidado con... con su este. A ver si me lo cargo ya. ¡No! Bueno. Aquí. Vale. Vale, vale, vale. A ver, minero veneno. ¿Lo veis o no lo veis? Minero veneno. ¿Lo veis factible. Tal que así. Vale. No ha ido tan mal. Este por aquí y este por aquí. Mucha tropa te restribuyo yo ahí. No. Ahí estamos. Vamos, golpea torre. Perfecto. Perfecto. Esa que debería de caer. Y sin embargo no cae. Quiero sorprenderme por el otro lado. Pero una bandida sola no es suficiente. Y con este tronco, pa' la casa. Bueno, Danilo, has hecho lo que has podido. 2-0. Siguiente. En vestida mágica. Este es el mazo de los zapis. Puede pasar de todo. Puede pasar de todo. Vale, me viene para la izquierda. El cazador. Lo malo que tiene es que se usa tan poco. Que no se sabe ni cómo usarlo. Eso es lo malo que tiene, básicamente. Debería aprovechar el herite por la derecha. Debería haberlo aprovechado. Vale, tiene tornado. Ah, que mal. Tendría que haber echado el golem delante, jolín. Bueno, ya que he usado el tronco. Vamos, tapa ahí. Que vivan los bárbaros. Perfecto. No creo que sea suficiente. No lo es. Su herite está al caer. El golem lo pongo aquí para que dé el dash solo una vez. Solo una vez. Vale. Este aquí, que se carga pronto el... Lástima que uno de los zapis no haya reseteado la carrera. Vale, ahora este por aquí. bastante buen tronco. Vale. Ese no va a ningún lado. Y esto con esta. Vamos a presionar la derecha. Para que tenga que defenderla. Y nos viene con todo por otro lado. Me está fastidiando el... El arquero mágico, ¿eh? Pero está disparando la torre. Pero bueno, me voy a cargar su torre de rey. O sea que... Que haga lo que quiera. Un par de disparos. Tres. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y... Es igual. Pues esto es más que muerto, muchacho. Esto es más que muerto. Dato pervencido. Ah, que rabia da cuando pasa eso, ¿eh? Que da igual. No son las colonas lo que importa, pero... da rabia. Mil... Mil aurelios pa' mí. Tres. Cero. Esta marcha. Deffin. Guerreros del bosque. Se ven muchos arietes. Mucha bandida. Mucho, no sé. Estos mazos. Ah, tenía que haberlo puesto detrás, no delante. Ya empezamos. Ya empezamos. Cuando sea. Ah, lleva el doble príncipe que llevaba yo antes. Bueno, no es justo, ¿eh? No es justo que ese tornado haya dado. Ese... Ese... El segundo golpe haya dado. No es justo. Estaba alejándose ya. No es de justicia. No lo es. Supongo que vendrá por la izquierda, que es la que está más cascada. Y es por donde me toca a mí atacar. Eso sí es que tiene pensado hacer algo, porque no. Se ha dado por vencido. El tío se ha rayado. Tampoco es que, no sé, estuviera todo perdido. Creo yo, vamos. Pues gracias. Pues yo nunca me doy por vencido. ¿Qué queréis que os diga? Salvo que... no sé. Me entra una llamada que tenga que atender o lo que sea. ¿Y cuántas veces se le da la vuelta a una partida? ¿Sí o no? Vale, doble príncipe. Me toca a mí ahora. Vale, aprovechando que se lo suelta por otro lado... Vamos así. Vamos este aquí así. Y vamos a aprovechar el arquero mágico. Aprovecha... Ah, iba a decir yo que no se desvía con el Tesla. Buen tronco. Pero aún así llega a impactar en carrera. O sea que... Da booty. Da booty del to. A ver, ¿me quieres cambiar de línea? No. Veneno, ¿no? ¿No me echas el veneno? Pues me esperaba el veneno, la verdad. Vale, esta sí. Vale, esta la voy a defender así. Me da igual, eh. La idea es que eche algo delante de este. Para que el arquero golpee la torre. Ese mago eléctrico ha sido un visto y no visto. Ese mago eléctrico... Ha sido un visto y no visto. Ha sido más de oírle que de verle, la verdad. Echará otra vez el Tesla. Así que vamos a ir con tanques, tanques. Cargarme el arquero mágico. Es la clave. Yo, por lo que he visto en las prácticas... O en la práctica... El arquero mágico es la clave. Vamos, doble príncipe. Lástima del arquero mágico que no estuviera en posición. La verdad, con el gigante sí. Fíjate un poquito. Las arqueras para su arquero mágico. Que al final, hacedme caso, que es lo que... Lo que fastidia las partidas aquí. Yo creo que con esto el zap... No. Me lo voy a ahorrar de momento. A que lo acierto. A que lo acierto. Lo he acertado. A que lo acierto y lo he acertado. Bueno, a ver. Zap ahí. Tengo que ciclar la bola de fuego, eh. O igual no. Sí. Pero ya está. Buena partida. Buena partida. Ya os digo yo que la clave es el arquero mágico. Prácticamente todas las partidas que perdí jugando... El desafío este... Fue por el arquero mágico. Porque se cargaban al mío. O porque el suyo me estaba destroceando la torre y no podía hacer nada. Al respecto. Y no me gusta el inicio que tengo. Pero si me empiezas así... Vale. Minero, veneno. Está bien. Le doy también al cazador. Cazador de cerca es una barbaridad, eh. Pero este tiene más rango. Y tengo el tronco. Vale. Lástima no tener hora para tanquearlo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me da tiempo o no? Vamos, vamos. Para la bandida. Ahí está, Valkiria. Fijaos cómo está disparando la torre. El arquero mágico desde detrás del puente. Es maravilloso. Quiero que se muera. Ahí está. Vale. No he hecho el minero o algo, no. Pues no he hecho nada. ¿Qué más tienes? ¿Más minero veneno? ¿Cómo lo veis? ¿Cazador? ¿Qué me echas? ¡El tornado no vale! ¡No vale! He tirado bien el minero. ¡No vale! Vale. No se vale. Vale. Voy a usar el Tesla esta vez. Tronco ahí. ¡Ah! Se me ha escapado la bandida, tú. Un seminero rápido. ¡Ah! El cazador. El cazador me ha desgraciado ahí. El veneno es bueno. Bueno, más o menos. El veneno es bueno, más o menos. Bueno, y esa bandida... Esa Valkiria la había echado antes, tú. No es justo, ¿eh? No, es justo. Tengo que cargarme a su... a su orquero, ¿eh? ¡Ay! Por los pelos. Ahora sí que me tenías, ¿eh? Y todo porque eché la... Bien. Me vive Mago Eléctrico. Eso es bueno. Ahora ya no me va a vivir. Veneno. ¿Está disparando la torre o no? Por un pelo, ¿eh? No, llega por un pelo. ¡Qué rabia, tú! Te lo echo detrás. Bueno, está a tiro de zapo, o sea que... Al final fue el arquero mágico. Lo que yo decía. El arquero es el que da las partidas en este desafío. Vamos. Estamos a tres. Un poquito de cabecita para no cagarla, por favor. Desfile de globos. Tenía un poco de suerte. Ninguno de los rivales tenía globo, de momento. Vale. Será el doble príncipe, casi seguro. Vamos, cargata al príncipe, por favor. Vale. Está bien, menos mal. No pensaba que no se iba a morir el príncipe, tú. Pues voy con todo. Creo que también vino con todo. Eso es torre. No me fastidies, tío. ¡Qué buena bola de fuego, tú! ¡Qué buena bola de fuego! 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 Eso no lo voy a defender. échame la bola de fuego ahora échamela tienes que echarla eso es torre vale voy a vivir una arquera probablemente genial pues genial de los geniales no te vayas no 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 maldita sea tío no me fastidies macho ese globo debería de llegar le está dando el arquero no es justo tío llegó una vez bueno no se puede tener más suerte chaval se puede tener más suerte chaval perdona pero ese zap cogió todo lo eché antes ya me estás tangando ya me estás tangando en serio en serio me estás diciendo que me estás tangando vamos que llegue el globo vamos el globo ese globo llega ese globo llega zap llega si no he hecho el zap no llega cometí algún error garrafal en esta partida bueno algún error mío y otros del típico lag que hay a veces entre que sueltas la tropa y que efectivamente aparece en la arena vamos que la culpa es siempre del juego yo la voy y para hacer el bobo el fari es tíos y estoy quemando el decir es que quiero cargarme a la arquero mágico Bueno, se ha muerto por lo menos Algo es algo Vamos que se me ha grabado aquí y allá Vale Llevo Ese mismo mazo de antes Yo casi diría que sí Me ha gastado el Tesla Qué guay Arquero mágico en 3, 2, 1 Ah, tenía tornado, creo Muere ya, muérete ya, arquero mágico, hombre Echa otra Echa otra Bueno, ¿qué te costaba echar otra, tú? ¿Qué te costaba echar otra? Ah, necesito que se muera el arquero mágico Necesito alejar esa Valkyria Bueno, hay que ser mongolo Para echar el Logo infernal a un Malbicho ese Madre mía, tío Me ha tirado la torre Me ha cambiado de línea Yo creo que el globo no se desvía Porque el Tesla está fuera de rango Mira que bien se retiene con ese Vamos, dime que llegas Voy a echar el zap si acaso No lo he interceptado a tiempo No Estoy en zap Sí, vale He soltado al dragón infernal por soltar algo Vamos Y aquí está el este Dándome Por saco Vamos Ahí está el globaco Globaco bueno Buena partida 8-0 Estamos a una Magia minera Me parece bien Pues sí que empieza fuerte este tío No No disparas a mi torre Gracias Vale Me he cargado su Su este Y tiene príncipes Recordemos No Buah Menos mal Mira A veces es bueno que tarden en salir las tropas Porque realmente había soltado el El arquero mágico antes Antes de que cayera la bola Vale Gigante que volverá ahora Este creo que era el mazo de gigante Doble príncipe No Sin embargo no he jugado a los príncipes aún Vamos Es que no tengo otra cosa para jugar muchacho Bueno Tú estás quemando Yo estoy quemando también Vale A ver Si me echas el arquero mágico Te echaré el veneno a la torre Ahí están los doble príncipes Si paro la carrera por lo menos El arquero mágico Es la clave Acordaos Vale Ese Minero no llega para tanquear a ese Pero sí a este Lo malo es Maldito Y llega tío Que no le doy tiempo a cargar a un príncipe Vale No No le doy tiempo a cargar a un príncipe Genial Y aún me dispara dos veces el tío Asqueroso Gigante me echará ahora Pues no Para la carrera Esto le dará las dos cosas Puede ser Para la carrera Vamos Bueno Algo es algo Necesito parar a ese príncipe Que viva mi Arquero mágico No Déjame el arquero mágico Por favor Maldito seas tú Y tú a tu estirpe Vale tío Pero ¿de dónde saca este tío Puedes ir? Desvíate Es que tiene Mazo mucho mejor que el mío Pero mucho mejor El príncipe normal Está Pero demasiado potente Fijaos El arquero mágico Lo que yo os decía Le ha dado ahí un par de golpes A mi torre Sí, sí Ríete muchacho Ríete que lo has hecho fenomenal De hecho lo has hecho fenomenal Pero con buena picha Bien se jode Vamos a ver Vamos a ver si me comprendes Vamos a ver Vamos a ver Vamos a calmarnos Vale Te cargas de infierno Eso siempre mola Vamos a aprovechar Esos dos murcielaguillos No No los aprovecho Pasaron antes No Pensaba que iba a cargar Qué buen espiritillo Tú Qué buen espiritillo Bueno Llega una flechilla Yo casi diría Que tenemos El mismo mazo No 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 tenemos El mismo mazo Qué Qué vamos a tener El mismo mazo Si él tiene Infierno Y yo no Es que no sé Qué jugar No sé qué charla Al muchacho Vale Fíjate que te va a ir Bandida Y ariete Yo creo Vamos a ver Hombre Cárgate a esa bandida Que el cazador De verdad Es un telar Con el pus Que le eché Tú Minero veneno Claro que sí Guapi Se me está ocurriendo Si me lo echas mal Me lo echaste mal Creo Vale El minero Ya no será tan efectivo Dará algún golpecito Menos No Quería que le diera A mi bandida Veo lagunas Veo lagunas Veo lagunas Muchas lagunas Me está reventando Me está reventando venenos Me esperaba otra cosa Se ha notado Que me esperaba otra cosa Vamos cazador Haz lo tuyo No le da la torre Fallé el Fallé el A ver si ahora sí Es que se muere Tío Ah no No se me muere No se me muere No Es que sí que se me muere Es que me está reventando A venenos Y con el infierno Poco puedo hacer Ahí estoy tocando torre Ahí estoy tocando torre Estoy tocando torre Estoy tocando torre Estoy tocando torre Vamos 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 No me dejes reaccionar Ah que tonto tú Ahorita sea Tengo que acertar El minero Vamos Guerrero Ah El Arquero mágico Me ha fastidiado No No puede ser que eso cargue Amigo Fallé el arquero mágico Fallé el arquero mágico Tenía que tocar torre No tocó torre El guerrero mágico Solo fue la magia Por los poros He dicho guerrero creo Arquero Vale Vale Globo Globo peca Será posible Que haya llegado 8-0 Y este me viene Con los dos caballeros Puede ser Dos pri Príncipes ¿Por qué al príncipe Le llamo caballero Y al caballero Le llamo príncipe ¿Por qué? ¿Por qué hago yo Esas cosas? ¿Es posible tú? ¿En qué momento Nerfearon a los O bufaron Nerfearon el zap Para que no murieran Los dentes de cuchillo Es lo que quería decir Yo sé que no es lo que dije Pero es lo que quería decir Vamos a ver Minero solo Ah Peca con esto Para parar la carrerilla Vale Muy respetable Pero me da más miedo El caballero Claro Si uno es oscuro Este tiene que ser claro ¿No? O no lo veis claro Maldita sea No me acordaba Del gigante Ah mira Ha hecho que diera la vuelta Pero eso no creo Que sea bueno De todo No Porque no llega Me cago en todo lo que me meneo Y ahora que hago yo Con este gigante Me lo como Y el príncipe Vaya mazo Ahora Ahora sí que nos entendemos Voy a tener que ir a por las tres A la desesper A la desesper Me hechizado para que No se cargara En mi glow Bueno No fue por otra cosa Pero que Voy a tener que parar Para que llegues ¿Qué te parece? Pues voy a por las tres Como hay Dios Que voy a por las tres Como hay Dios No Es que no es suficiente No es fácil Voy a por las tres Va Pues está más perdido Lo que he perdido ¿Qué más hechizos tiene? Ay Solo tiene que ciclar Solo tiene que ciclar Si te colar un globo Pero ya No No porque me va a echar El guerrero mágico El guerrero mágico Sí El arquero Este Aquí en centro Tengo que ir soltando tropas Tengo que ir soltando tropas Maldita sea Soy gafe Soy gafe Con los desafíos Y ya está No hay más conclusiones Soy gafe Iba soltando tropas Ahí en el centro Porque Con un arquero mágico Que me soltara Como me hizo antes Ya me la tiraba Y le doy tiempo A ciclar la bola de fuego Que rabia Más mal que ahora Me saldrá aquí Un palo de legendarias Una de cada O dos De las que hay Ahora todos juntas Me vendrán Ah pues no Es un espejito Bueno flikis Pues no ha podido ser Es una lástima No disponer de más tiempo Para poder completar El desafío Aunque bueno Tampoco es que sea Para tirar cohetes Tira cohetes Tira cohetes Espero que os haya gustado el vídeo Recuerda compartirlo Con todos tus colegas Y si no quieres que te pique La 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 Like Y si no quieres que te pique Con todos tus colegas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!